El día de hoy nos hemos reunido con los diferentes presidentes de Junta de Acción Comunal del municipio de Cibaté con el fin de primero de conocerlos, de interactuar con ellos y de exponerles unos temas y unas estrategias en materia de seguridad era conocer los diferentes presidentes de Junta de Acción Comunal del municipio de Cibaté, interactuar con ellos y llevar a cabo unas estrategias en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Bueno, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes es un modelo que se viene llevando a cabo a nivel nacional por parte de la policía nacional y no es más que definir unos cuadrantes, proporcionar el sector, sectorizar las jurisdicciones y que la policía pueda tener mayor presencia, pueda tener mayor maniobrabilidad y pueda tener una mejor atención en los casos de policía. Pues nos podemos dar cuenta de que como lo manifestaban los señores presidentes de Junta y como lo han manifestado en diferentes oportunidades la ciudadanía, es el consumo de estupefacientes en los diferentes puntos críticos de la jurisdicción y el alto ruido que se presenta en algunos sectores del municipio, como en algunos conjuntos residenciales y en algunas viviendas donde hay gente que no tiene la conciencia, no cree que la demás gente, que está afectando a la demás gente desde los alrededores y ponen estos equipos a altos volúmenes. Pues venían todos los presidentes de las veredas y todo, hay algunas veredas que quedan muy tan alejadas y dicen que la presencia de la policía es muy poca, digamos que soluciones se les van a dar a ellos. Bueno, precisamente por eso queríamos hacer esta reunión para tener todas estas quejas, reseccionarlas y hacer más presencia en estas veredas que son tan alejadas, llegarle a la comunidad, estar con ellos resolver sus situaciones, sus inconvenientes y estar pendientes más de las zonas rurales. Yo los voy a visitar a sus residencias y vamos a tener la oportunidad de establecer un diálogo más ameno y más privado con ellos.